Música 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 Bienvenido no más Música 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 A mi derecha, nuestro, no me da el ánimo, sonidista, mi banderista, buen aplauso, bueno, sí, bien, chau, bueno, bueno, sí. Vente el sol y la luna es a tu corazón, tu corazón. Para el criminal del coronel Arnold, fuerte aplauso para que en esta voz, en esta banda, la voz de la estación, la señora Inalobro Antico. Vente el sol y la luna es a tu corazón.